Música Tiberias. Y no aguacanen, o que entlaman acaque, y que pancen, satepa, ic, o motlazo kamatilok, in jesus, ic a indios. Ix kolon, que ma intlacame ayakmo, ote asike, ompa in jesus, ni antetlamashtikawan, on ka otlekoke, y peinon barcos, oa oyaque hasta Capernaum, te temo tewe. Iko asike, in centlapal in atl, ote asike in jesus, ote tlatlanyke. Tlamashtiani, keman oa shiwaku, nikan? On ka jesus omo nangkilike. Iko nela namechishwia, namegwan, nanech temo guake, tleka on antlacuake hasta o nangek pachiske. Iko anamo, nanech temo teka ten, tleka, o nangkinegwilike tlein, kitos neki, in tachifte mawes tlein onikchigo. Amosite kitikansayka in tl.ni. Tlein, kamo shihtemoka, in tl.ni, tlemech maka, in melishli no chippa, in intlen, nekwat, lakayindi, tteachika ikanotxin tlakatl, na mech makalos. Tleka indio stuweigitan zin, mech makalotok in, tchikawa liz, Muchas gracias a los bendiciones de nuestros pueblos La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo